hola amigos nuevamente bueno hoy les vamos a mostrar algo fantástico algo que mucha gente va a decir pero esto es una farsedad totalmente o una mentira o ya he probado varios programas de este tipo y es todo un cuento bueno pues yo les voy a decir que no es tan así no es un cuento les puedo asegurar que el 90% de las de las canciones que reproduzcan sobre este plugin van a ver que suena increíble no es necesario tener alguno super parlante o cosas así inclusive probando en cualquier parlante de gama baja o media ustedes notan la diferencia del sonido y se dan cuenta que suena espectacular es como como que estás escuchando un vinilo o algo por el estilo no quiero decir que un vinilo suene mejor que porque está la cuestión esa que el vinilo suena mejor que el cd que el cassette que el mp3 que el flag que el WAF digo eso es otro tema aparte que lo podemos hablar en otros vídeos más adelante no es tan así el vinilo si está en buenas condiciones y está muy bien masterizado desde de fábrica y tienes una bandeja de vinilo que esté en buenas condiciones y se da la posibilidad suena mejor pero no es siempre y no es tan así que el vinilo siempre suena mejor que el cd digo son condiciones que por ahí puede sonar bien y por ahí probar otro disco y no es tan así pero yo le vamos a hablar de este programa ustedes tengan música en su computadora obviamente no tienen música digital mp3 o flag guau muy difícil pero pueden tener algún flag entreverado también qué es lo que hace este programa bueno este programa está diseñado para está diseñado para emisoras de radio verdad y cuál es la diferencia está diseñado porque qué pasa no sé ustedes si escuchan a una emisora de radio en su localidad emisora emisora por aire no emisora por internet olvídenlo porque a veces las emisoras por internet son malísimas las calidades de sonido pero qué pasa las emisoras de radio usan equipo bastante costoso para procesar el sonido en tiempo real qué es lo que hace una canción equi que ustedes escuchen un cd o la tengan en su casa la escuchan en la radio y van a notar que en la radio por lo general suena mejor bueno en realidad suena mejor porque justamente la radio tienen esos equipos costosos que lo que hace es procesar el sonido y mejorarlo no es como darle una remasterización bueno este programa está hecho por esta persona no sé cómo se pronuncia no sé cómo se pronuncia les voy a contar una anécdota porque a veces la gente se ríe o no cree en lo que uno les dice y hay cosas y hay programas que no se conocen y he visto mucho probado varios pero como este les puedo asegurar que no qué es lo que hace este programa bueno este programa te mejora el sonido es lo mismo que tener equipos costosos y lo que te hace es un reprocesado de sonido en realidad el programa no conoce los sonidos sino lo que conoce son frecuencias las frecuencias ustedes ya saben están medidas en hercios también en kilohercios que llaman según la onda sonora bueno esto lo que hace es mejorar pulir y corregir detalle y también te o sea tiene muchas cosas tiene reducción de ruido que acá le puede dar un nivel de reducción no conviene darle mucha reducción porque te saca te pierde calidad también si le das demasiada reducción entonces hay que tener un balance viste no exagerar mucho después acá esto es tipo como un compresor dinámico que lo que le da es contundante si habita la frecuencia que suene más si la frecuencia viene suave que venga más fuerte no sé cómo explicarle pero van a aprender eso con el tiempo después tienen acá onda para el sonido estéreo mejorar el estéreo después tiene ecualizador multibanda después esto es como un pre ecualizador no esto es como es como un ecualizador y esto un pre ecualizador que viene después como que trabajan los dos juntos después esto es para mejorar los bajos no y acá se regula según en la frecuencia y en la armonía que va a trabajar ese bajo no depende sus parlantes o etcétera o sea si tiene unos parlantes medialmente buenos van a responder a menos ejercicio no cuanto menos ejercicio responda mejor porque van a sentir más profundo los graves entonces esto lo que hace es realzar los graves no según la frecuencia que ustedes trabajen yo acá lo tengo en 63 mínimo estos parlantes no trabajan mucho con frecuencias bajas pero entre los 60 hercios para el oído anda bastante bien y acá está eso tiene otro tipo de configuraciones después acá tiene y después acá tiene estos single band no sé bien como es como otro otra parte o sea como que trabaja una señal sola yo no lo uso después tiene el clip que esto es para es como un limitador final para que la música no llegue a cero ni te distorsione ni se te vaya el valor para arriba bueno que es lo interesante de esto que es muy manejable y tiene mucha cosa mucha cosa interesante es bastante avanzado no conviene tocarlo mucho digo digo más o menos todo predeterminado el tema el problema de esto es que no es gratis si bien puedes descargar una versión gratuita pero te quita algunas funciones igualmente la versión gratuita digo aunque te quite unas ciertas funciones yo le voy a dejar el link del site para que lo descargue si bien te quita alguna función igualmente te mejora el sonido pero sería bueno tenerlo completo bueno y después yo le voy a mostrar acá iba a decir algo y me olvidé pero yo le voy a mostrar acá un ejemplo de una canción una canción mía yo no pongo canciones ajenas por temas de derechos de autor no quiero tener problemas con youtube ni con nadie entonces yo le voy a poner un ejemplo ustedes después lo proban con cualquier canción sea comercial de artista que sea el género de música que sea y les puedo asegurar asegurar que que le va a mejorar el sonido miren esto perdón cuando ustedes vean la luz esta bypass prendida y acá desactivado es porque está funcionando la música en limpio cuando ustedes vean que sale que yo le activo acá van a escuchar la diferencia y otra cosa que les iba a decir que me olvidé que yo ahora lo uso con AIMP el reproductor AIMP este que todos ustedes conocen el AIMP esto es una versión beta el AIMP 4 pero lo pueden usar tanto con este o con Winamp porque es un plugin DSP que se instala en la carpeta plugin de reproductor bueno eso el tema cuestión del reproductor que ustedes usen o lo puedan utilizar es otro tema aparte ahora les voy a enseñar cómo funciona no 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 Gracias por ver el video. 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 Van a notar una gran diferencia. Porque la música actual a veces no se nota tanto. Igualmente se nota, pero ya los equipos de hoy en día ya son más actualizados. Pero la música más vieja es cuando ustedes van a notar más la diferencia en cuanto a calidad del sonido. Y muchos de los ingenieros de sonido se van a querer patear la p***. Porque van a decir, mira este p***o, haciendo video en YouTube como mejora el sonido, yo me maté para masterizar una canción de los Beatles, por ejemplo. Van a decir, esto está totalmente loco. Bueno, si estoy loco que lo pruebe el programa y saque sus conclusiones. Pero no necesito ser ingenio de sonido para darme cuenta que suena mejor. Y eso es lo que quiero hacer que ustedes abran un poco la mente y se den cuenta que en realidad da resultados. Y buenos resultados. Bueno, esto es todo. Espero que lo disfruten. Y no le estoy haciendo propaganda al que lo hizo. Al contrario. Felicitarlo porque es algo hermoso este programa. Es hermoso. Lo que cuesta un dinerillo, ¿no? Para comprarlo. Que son licencias medias caras, claro. No está hecho para escuchar música en tu casa. Está hecho para... Justamente para una empresa, una emisora de radio, ¿no? Pero bueno. Que van a ver. Pruébenlo. Y apanéis.